La princesa Vale está con mi hermano malvado. Al parecer, él la atrapó. Según el mapa, dice que este es el punto exacto. Que aquí es donde debe estar el payaso. No veo nada por acá. No veo nada, no veo a nadie. No veo a Vale. ¿Y ahora qué te hiciste, maldito? ¡Ya dejo de jugar con nosotros! Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Payaso It. Primero que todo, quiero dar gracias a todas las personas, a todos los niños que han comentado en los videos anteriores. Que han compartido los videos y han dejado sin like. Incluso en muchos de los comentarios hemos encontrado cosas que nos han ayudado a descifrar un poco esta historia macabra que ha ocurrido en los últimos días. Se estarán preguntando, pero id, ¿qué carajos pasó? En el último video vimos que apareció tu hermano gemelo y de repente, cuando quiso atacar a Lila y luego tú lo atrapaste por detrás. Además, se preguntarán, ¿dónde está Lila? ¿Qué pasó con la payasita asesina pequeñita? La niña payasa. ¿Y dónde carajos está Vale? Tranquilos chicos, voy a contarles qué ha pasado con todo esto. Primero que todo, el maldito de mi hermano gemelo, quiso sorprendernos y al parecer todo fue una trampa. Sin embargo, este payaso, que ya tiene mucha experiencia con varios payasos asesinos, fue más ágil y rápido y logró neutralizarlo. ¿Y ahora qué te hiciste, maldito? ¿Ya deja de jugar con nosotros? ¡Maldito, te atrapé! Por otro lado, después de esto, luchamos por un par de horas. Creo que lo único que quería él, era un desquite, una venganza contra mí. Pero pues como siempre, pasó lo inevitable. ¡Maldito, te atrapé! ¡Maldito, ahora sí! ¿Me vas a decir qué es lo que estás tomando? ¡Siempre ha sido un idiota! ¡Siempre ha sido un idiota! ¿De qué estás hablando? ¿Pensaste que ese ninja era tu hija? ¡No, porque eres tu hija, idiota! ¡Y después pensaste que era mi hija! ¡Qué idiota eres! ¡Entonces, ¿quién es esa niña? ¿De quién es, hija? ¡Es una simple mortal! ¡Que yo conseguí! ¡Haz caído en la trampa! ¡Idiota! ¡Maldito! ¡Siempre ha sido un simple mortal! ¡Idiota! ¡¿Quién es esa niña?! ¡Tienes que devolverla, maldito! ¡Y ahora tienes que decirme qué es lo que tramas con nosotros! ¡¿Cuál trampa?! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Lo peor está por venir! ¡Es amor, idiota! Como vieron, este pecho, este IT payaso original, siempre va a ganar en esta pelea eterna con mi hermano gemelo Nos aclaró lo de la niña payasa, que en realidad no era una payasa Así que investigamos y nos dimos cuenta que aparecía reportada como desaparecida Así que mira, voy a entregarla mientras yo terminaba lo que había iniciado con mi hermano Y así es, chicos Tengo nuevamente su cabeza Así que espero que por un tiempo largo no les moleste más Hablando de la cabeza, me gustaría que comenten si quieren que se la regale a alguno de los suscriptores Hagamos una meta de likes Si llegamos a 20.000 likes, la voy a regalar entre los que comenten ¿Qué les parece, chicos? Muy macabro Ya tengo varias de estas Por otro lado, la princesa Vale Estaba en un calabozo de este maldito Pero mientras Lila fue a entregar a la niña desaparecida Recibió una llamada de la princesa Vale Al parecer logró escapar de allí Ustedes saben, Vale no es ninguna tonta No, 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 no No, 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 no Vale, logró escapar y corrió muchos kilómetros hasta que por fin llegó a un pueblo lejano Allí alguien le prestó un celular del cual llamó a Lila y le pidió que fuera a recogerla En estos momentos Lila está en camino para allá Sí, vale, sí, ya voy para allá, ya voy en el carro, mira, voy súper rapidísimo No te muevas de ahí, por favor, no mires a nadie, no hables por nadie, no te muevas, no respires No me tiras, sí, respira, respira, pero no te muevas de ahí, voy súper rápido, voy acelerando, voy para allá ¡Quieta ahí, ya voy por ti! Por otro lado, lo que me preocupa un poco es que este maldito hermano mío me dijo que venían cosas terribles Aunque, conociéndolo bien, debe estar jugando nada más ¿Lila? ¿Lila? ¿Listo? ¿Lila? ¡Lila! ¡Combra! 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 ¡Mala, estás bien! ¿Tienes hambre? ¿Estás deshidratada? ¿Tienes piso? ¿Estás con la nota? ¿Te pasó algo? Sí, estoy bien, tengo mucho frío y un poco cansada Lila, pero estoy muy bien ¡Ay, Lila! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Y el payaso! ¡Y el payaso! ¡Y el payaso! ¿Dónde está? Ya, ¿cómo es el payasito? ¿Está en la casa? ¿Quién está robando a su hermano payaso malvado? ¡Le va a pasar algo! ¡Le va a pasar algo! ¡No, mi amor! ¡Tranquila! ¿Dónde está en la casa? ¡No! ¡Le va a pasar algo! Porque yo escuché que había el hermano, pues, del hermano del payaso It Y ese hermano, el payaso It, tiene otro hermano Y es más poderoso y quiere matar al payaso It ¿Cómo así? ¿No solamente tiene un hermano sino tiene dos? Pues sí, imagínate que el hermano malvado ese, pues, tiene otro Que es así todo grande ¡Encredito! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, no creo que nada vaya a pasar! ¡No! ¡Vámonos rápido también! ¡Vámonos para mientras tanto! ¡Acuéntame! ¡¿Dónde estás?! ¡Ay! ¡¿Qué, qué carajos es eso?! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.